Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le agradezco muchísimo por sacar este espacio para la voz de América y para iniciar entonces contemos, comencemos a explicar un poquito a nuestra audiencia pues la situación que se vive en el Departamento de Orden Público y que se ha venido presentando pues en los últimos días. Sí, me gustaría como contexto decir el Departamento de Antioquia es el departamento, digamos, tenemos uno de los departamentos más grandes y de más población de Colombia, nosotros tenemos 6.700.000 habitantes y nuestra extensión es de 63.000 kilómetros cuadrados y la situación de orden público grave que estamos viviendo es en las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste, estas subregiones tienen una extensión entre 15.000 y 20.000 kilómetros cuadrados y sumadas tienen una población mayor a los 650.000 habitantes. Entonces, este es el contexto, digamos, territorial en el que estamos viviendo esta situación grave de crisis y en el orden público y tal vez también para conocimiento de todos, la otra situación que se vive en este territorio es que allí hay una presencia de grupos ilegales al margen de la ley, por supuesto grupos de mucha capacidad destructiva. Allí están el llamado Clan del Golfo, un grupo que se dedica a la minería ilegal y al tráfico de drogas ilícitas y están también reductos del ELN, grupo subversivo, y reductos también de las llamadas disidencias de las FARC, los grupos que quedaron como disidencia, valga la redundancia, del proceso de paz que las FARC llevaron a cabo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su periodo, en la década anterior. Gobernador, ¿qué ocurre en el sector minero en ese departamento? ¿Cuáles son las partes en conflicto y por qué se está presentando esta situación? A ver, el sector minero está compuesto por muchos tipos de mineros. Hay mineros ancestrales, mineros artesanales, pequeños mineros, hay lo que se denomina minería informal, hay aún algunos casos de mineros ilegales, pero no miembros, digamos, o pertenecientes a estas agrupaciones criminales. Todos estos mineros, de alguna manera, de una u otra forma, deben ser objeto, y así lo hemos venido haciendo desde la gobernación de Antioquia, de procesos de formalización, procesos que los lleven a la legalidad, para que no destruyan el medio ambiente, para que tengan metodologías adecuadas, que no viertan, por ejemplo, el mercurio a las aguas, pero además, para que no sean presa de las extorsiones y de la instrumentalización de estos grupos ilegales. Eso es todo una parte de la minería, a la cual apreciamos, respetamos, y de alguna manera, como instituciones, debemos apoyar. Pero hay otra parte de la minería, que es una gran minería, minería de gran escala, ilegal, completamente ilegal, que utiliza maquinarias de gran envergadura, dragas y otras maquinarias que destruyen el medio ambiente, que devastan completamente el medio ambiente y destruyen los ríos. Es algo sobrecogedor sobrevolar estos territorios y ver cómo en un bosque nativo, un bosque exótico único, de un momento a otro aparece un desierto, por la deforestación y la devastación causada por esta maquinaria. Y al mismo tiempo, el río que discurre por ese bosque, un río claro, completamente transparente, lleno de vida, se convierte en un río de lodo y en un río de mercurio. Esto es lo que queremos evitar. Entonces, a la minería pequeña, ancestral, informal, a los mineros aún ilegales que no están contaminados por la criminalidad, los queremos llevar a la legalidad, pero la minería de gran escala ilegal que destruye y mata, esa tenemos la obligación de atacarla como Estado. Gobernador, ¿quiénes están detrás del paro minero? ¿Son los mineros informales o el clan del Golfo que vive de esta minería ilegal los responsables de esos hechos que se presentan actualmente? No, yo lo he denunciado en Colombia y lo hago en todos los frentes. Detrás de estas protestas violentas está el clan del Golfo, claramente, pero no solo lo he dicho yo, lo ha corroborado el ministro de Defensa Nacional, los altos mandos de las fuerzas, de la fuerza pública, pero además la evidencia es absoluta y esa evidencia la ha entregado yo al Ministerio de Defensa, la ha entregado a los organismos de seguridad. Es que para coaccionar a uno a 300 o 400 mil personas, eso solo puede hacerlo una organización ilegal de ese tamaño. Eso no es una persona, un minero informal, un pequeño minero que va a llamar a los comerciantes de todo un municipio a decirles que tienen que cerrar el comercio o que si no pagarán las consecuencias. Obviamente, detrás de toda esta violencia está ese grupo ilegal que además de extorsionar, además de instrumentalizar a los mineros, lo hace con otros ciudadanos. Aquí se ha detectado, por ejemplo, cómo ellos le pagan, el clan del Golfo le paga a jóvenes, en muchas ocasiones desafortunadamente bajo los efectos del alcohol o de la droga, para que realicen tareas de atacar a la fuerza pública, de quemar vehículos, de atacar las estaciones de policía, de atacar edificios públicos como las alcaldías. Entonces, claramente, y eso es reconocido hoy por el país, el mismo presidente Petro en las horas de ayer y hoy lo ha reconocido. Entonces, pues no hay duda. Gobernador, ya se han reportado bloqueos en las vías, se han reportado quemas de ambulancias y todo esto en una difícil situación que ya lleva 12 días. Los expertos aseguran que la situación a ustedes se les salió de las manos. ¿Usted qué opina? No, pues yo creo que la situación puede decirse que está bastante compleja de mucho tiempo atrás. Es que la deforestación y la degradación ambiental, la presencia de esos grupos al margen de la ley en el territorio es de mucho tiempo atrás. Eso no es de hace 15 días ni de hace un mes, es desafortunadamente de décadas y desafortunadamente también en la presencia en muchas otras partes del territorio colombiano. Ahora, lo que hay ahora es precisamente un ataque a esa minería ilegal de gran escala y un ataque a esas estructuras. Y por eso hay una respuesta. Indudablemente no es una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque es una respuesta que utiliza a la gente. No es fácil que la Fuerza Pública colombiana, ejército y policía combatan una respuesta que se mimetiza con la población, que utiliza a la población. Entonces tú tienes 200 o 300 personas protestando, pero hay ahí infiltrados del clan del Golfo, pero al mismo tiempo hay jóvenes pagados y digo muchos de ellos también bajo el efecto de las drogas, hay mineros obligados y extorsionados. Entonces la Fuerza Pública tiene que actuar con mucha prudencia. Y a veces la prudencia, y es entendible que así se vea, se ve como lentitud, pero es preferible que la Fuerza Pública actúe con prudencia a que actúe con una rapidez excesiva y que eso pueda traer mayores consecuencias. Entonces la recuperación del territorio se está haciendo. Al inicio de la recuperación del territorio por la Fuerza Pública había unos 12 municipios que estaban prácticamente aislados. En este momento son cinco o seis. De los cinco o seis que permanecen con cierto aislamiento hay tres parciales y otros que todavía tienen un aislamiento más grande. Vamos avanzando y seguiremos avanzando en ese control territorial. No es fácil, pero se está haciendo y se va a seguir haciendo. Gobernador, Antioquia y Córdoba son los dos departamentos más afectados por esta situación y ya se habla de desabastecimiento de alimentos, de medicamentos. ¿Cuál es la situación y el impacto real de esta crisis? Así es, así es, no lo podemos negar. Esta situación ha producido desabastecimiento en el territorio, pero la situación hoy ya es diferente. Entonces, esas caravanas humanitarias están compuestas con el apoyo de la Fuerza Pública, con el apoyo de la empresa privada, con el apoyo de fundaciones y hemos podido avanzar desde Medellín, la capital de Antioquia, hasta la región del Nordeste con diferentes y sucesivas caravanas humanitarias el sábado, el domingo y hoy lunes. Pero también lo hemos hecho en el Bajo Cauca con caravanas humanitarias que salen de la de la ciudad de Montería, que es la capital de nuestro hermano departamento de Córdoba, hacia la ciudad de Caucasia. Ese territorio antes estaban, estos vías antes estaban obstruidas, ya no lo están y por eso nos permiten llevar estas caravanas humanitarias con abastecimiento. Pero adicionalmente, desde la gobernación de Antioquia y con el apoyo de la Fuerza Aérea, hemos llevado paquetes alimentarios a las áreas donde no hemos podido llegar todavía por el transporte terrestre. Entonces, a través de aviones y de helicópteros estamos llevando esa ayuda humanitaria y ese abastecimiento a esos territorios. En Zaragoza, Antioquia, gobernador, aseguran que hay mineros que están rompiendo las calles para buscar oro, en busca de oro y hay videos que lo demuestran también. ¿Cuál es esa situación real? ¿Realmente se está viviendo y se está presentando la búsqueda de oro ilegal? Sí, Liz, es una cosa increíble, pero yo creo que el mundo recuerda lo que fue la fiebre del oro en California y también muchas otras que se han dado en otras partes del mundo, en América Latina y en África, cuando en cierta medida en un territorio se encuentra una beta o lo que la gente considera puede ser un importante yacimiento, pues eso eso hay que decirlo produce un movimiento frenético en masa, por eso ese nombre que se le ha dado históricamente de la fiebre del oro porque la gente se enloquece. Lo que realmente pasó en Zaragoza es que allí se está haciendo un trabajo en una vía, es un trabajo que se está haciendo como parte de las obras públicas con el municipio en un acueducto y entonces se regó digamos la información de que en esos espacios se había encontrado oro y entonces cayó todo el mundo en esa fiebre que produce este metal y allí estuvieron y siguen estando como buscando pues la beta y por supuesto hay oro es que el Bajo Cauca tiene mucho oro lleva más de 200 o 300 años con explotaciones de oro desafortunadamente eso se ha convertido en en una en una en una riqueza que tiene facetas positivas porque obviamente también allá hay empleo formal hay minería que construye hay minería que exporta que genera empleo hay minería respetuosa con el medio ambiente pero esa es la faceta positiva pero hay una faceta negativa y es esta de la destrucción y la muerte por la minería ilegal finalmente gobernador regáleme cuál es el mensaje y qué es lo que ustedes le piden al gobierno nacional con el gobierno nacional hemos venido trabajando en forma articulada y lo que le pedimos es todavía más apoyo el problema del bajo cauca es un problema estructural hoy estamos viviendo una coyuntura pero es un problema estructural problema estructural de falencias del estado en su conjunto entonces le pedimos más apoyo y qué es más apoyo es más fuerza pública y que se quede en forma constante para mantener el control del territorio y en segundo lugar estamos construyendo y desde la gobernación de antioquia lo venimos haciendo hace ya más de un año el concepto de un distrito minero ese distrito minero para producir una gran formalización de mineros ilegales y canalizar el oro por el lado positivo pero con el gobierno nacional estamos acordando ampliar ese distrito minero a un concepto más amplio que sea distrito agro minero pero todavía nosotros queremos algo más amplio es una propuesta integral para convertir a esta área del Bajo Cauca y el Nordeste en un laboratorio porque de alguna forma eso podría ser como su nombre lo indica una especie de piloto para un gran proceso integral en el territorio que pueda darle una salida al Bajo Cauca y mostrarle una salida a otros territorios de Colombia decía que nos soñamos grandes procesos de reforestación que permitan recuperar las áreas degradadas pero también nos soñamos que eso permita generar empleo para la gente de la región pero adicionalmente procesos de recuperación de los ríos y procesos de formalización de la minería que la encauce por una minería formal por una minería legal entonces yo creo que el reto es grande pero si hay presencia fuerte y apoyo fuerte del gobierno nacional el gobierno departamental y los gobiernos locales junto con otros actores del territorio pues logramos hacer verdaderamente un viraje en una historia de años de dolor y de destrucción y de degradación en este territorio tan tan lleno de oportunidades en Antioquia gobernador del departamento de Antioquia Aníbal Gaviria muchísimas gracias por sacar este espacio para la voz de América Liz un abrazo a ti gracias y todos un gran abrazo a toda la gente de la voz de América y ojalá en el futuro pueda volver a conectarme con ustedes para decirles que vamos avanzando en estos propósitos que hoy les he compartido en estos propósitos que les he compartido en estos propósitos y en estos propósitos que les he